Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustín y estamos aquí en un nuevo vídeo de Subiendo al Paladín, que ya deberían quedar poquitos. Me pongo aquí, ¿vale? Empiezo aquí esta vez porque quiero aprovechar a los nuevos, porque ya ha habido preguntas sobre si tengo este personaje o tengo tal... Pues voy a aprovechar este vídeo para recordar los personajes que tengo. Tengo al Main, que es el Fustín, que es el que últimamente no está haciendo mucho vídeo, pero es el principal. Akara, Isera, Sombra Luna, Romicus, Mercurio, el primero que es de la Horda, Sabrina, Joat, que tiene parte de mi nombre real, Blood Rose, Sadril, que es la segunda de la Horda. Como respondí en el comentario, hay dos personajes hordas que me podéis pedir que usen, normalmente yo uso este, sobre todo para PvP. Sila, que es el monje, y Hope. Como veis, tengo todas las clases y todas a máximo nivel, por tanto me podéis pedir que haga vídeos con cualquiera de ellas. Dicho esto, vamos a empezar. Por cierto, se me ha ido la olla, ¿vale? Lo siento, se me ha ido completamente la olla. En el vídeo que habéis tenido hoy de StarCraft a las 3, no sé si será el segundo o el tercer vídeo que suba hoy. Bueno, en el primer vídeo que habéis tenido hoy, que es el de StarCraft, se me ha ido completamente la pinza. Pero es que se me ha ido excesivamente, ¿vale? Y yo lo siento. O sea, estuve mirando el vídeo y dije, vale, a ver, la idea era hacer un personaje. Eso está bien, eso es una buena idea, Tito. El problema es que quizá se te ha ido un poquito la pinza ya, sobre todo con lo de los ojos, con lo de los ojos. Es que de verdad, lo estuve viendo y dije, Dios mío, sí que estoy mal de la cabeza. Pobrecitos mis subs, pobrecitos míos. Entonces eso, disculpas porque se me haya ido tanto la pinza, ¿vale? La idea era hacer un personaje, pero no tan exagerado. A ver... Vamos a matar a este señor. ¡Uh! Pues ha sido fácil. ¡Uy! No me digas que... ¡Ah! Un segundo, voy a haceros un corte. Bueno, ya he vuelto. A ver, es que había... Bueno, me he dado cuenta de que estaba mal puesto el audio y lo he corregido, ¿vale? Seguramente antes no oíais bien el juego y ahora deberíais oírlo, pues como siempre. Que no sé si es bien o mal, porque no comentáis. Así que yo interpreto que bien. Ha sonado muy de reproche, ¿no? No lo decía en plan reproche, lo decía... No, podéis comentar o no. Yo ya os he dicho varias veces que si no comentáis, interpreto que todo está bien. ¿Qué hay? Es que ha sonado... Me ha sonado muy a reproche y no iba con ese mensaje. No era esa la intención. Pero vamos, si en algún momento algo va mal, decirlo en comentarios y ahí ya sí. Aquí hay una reliquia, ¿dónde? Vamos a ver, me estás diciendo que aquí delante de mí hay una reliquia. Aquí delante de mí no hay nada, hija mía. A lo mejor arriba. Aquí no hay nada. Ah, aquí sí. Puede que nunca me perdonen por lo que he hecho, pero al menos mi familia está a salvo. De momento. Mi decisión supone una terrible carga, pero cada vez que veo sus sonrisas despreocupadas, se me hace más diepadera. Vaya. Cuando alguien dice eso suele haberse equivocado, pero por el bien de tu familia espero que tampoco te hayas equivocado. Aún así, en cualquier caso, intentaré arreglarlo. Me ha dado penita. Lo siento, me ha dado penita el señor. O sea, un... Yo soy de las personas que creen que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y que... Y que por muy grande que sea el error, siempre hay redención. Así que... Tengo fe en que esto salga bien. Demasiado optimista, ¿verdad? Sí, yo también lo creo. Eh... Vamos para allá. Ay, el cronómetro. Ya está. Eh... Creo que lo he puesto dos veces. Ay, no, que no es por aquí. Bueno, pues ahora tenemos que matar a esta arpía. Muere. Siempre que digo, ¿tenemos que matar a esta arpía? Me suena en plan como que tenemos que matar a esta... A esta mujer que es, bueno, una arpía. No vamos a entrar más en detalles concretos. En vez de decir, vamos a matar a esta criatura mitológica. A ver, ¿dónde tengo que entregar la misión? No. 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 Otra vez de recadero. ¿Por qué, señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a Cator? ¿Por qué me has tenido que castigar? Bueno, pues nada. Nos vamos a la sede de clase de los paladines. Y luego volveremos de nuevo aquí. Y luego volveremos a ir allí. Y luego volveremos aquí. Y así en un ciclo infinito hasta que a mí me explote en la cabeza. En plan ahí. No, a lo mejor más... Más pum que... No sé. Bueno, no sé cómo sonaría mi cabeza estallando. Tampoco quiero probarlo, ¿eh? No, no... No quiero daros ideas raras. No, aquí no. Entonces, ¿dónde tenemos que entregar esto? Fuera. Supongo, ¿no? A ver... El siguiente punto de elección, abandonar. Sí. Elige tu tercer artefacto. No quiero elegir el tercer artefacto. Porque el tercer artefacto es el de tanque. Y a mí el tanque no me interesa. A ver, ¿no era aquí el entregar misión? Como sea... Va a ser abajo en la capilla, ¿verdad? Sí, va a ser abajo en la capilla. ¡Ay, señor! No podíais tener la sede de clase en otro lado, ¿no? Tenía que ser aquí. Creo sinceramente... No, no. La sede de clase más pesada que se me ha hecho... Aún no he terminado ni la del mago, ni la del... Ni la del... Chamaine. Me faltan esas dos. Pero creo que la que más pesada se me hizo fue la del... ¿La del Sacer? No, la del brujo. La del brujo se me hizo pesadísima. Pero pesadísima. ¿Vale? ¿Y esto dónde? Vale. O sea, tenemos que ir aquí y matar. Pues eso, un vaivén. Antes hemos venido, ahora vamos y luego vendremos. Y así en un ciclo infinito sin final. ¡Ay, señor! O sea, esto, de verdad, estos episodios van a ser más de tres episodios... Por el simple hecho de todo el caminito que me tengo que hacer. O sea, porque otro motivo no va a haber. A ver, aquí ya dificultad... Bueno, sigue habiendo porque estamos mal equipados. Pero tampoco demasiada. Misiones así complicadas y enrevesadas. Tampoco tenemos muchas. Tenemos de estas que llevan tiempo, pero no que sean enrevesadas. A ver, más aquí. Así que... Básicamente, la mayor parte del tiempo vamos a estar moviéndonos. Yendo de un lado a otro. Vamos a hacer los recaderos. El paladín recadero. Anda, mira. Aquí una hermandad busca un DPS, un Geal, un Array de noche... Bueno, aquí lo tenéis. Por si os interesa, en el servidor de Exodar os vais y le preguntáis. Si os interesa uniros a mi hermandad, que esto es algo que también he dicho muchas veces... No sé si... He dicho alguna que otra vez. Vamos a dejarlo por ahí. Si queréis uniros a mi hermandad, Cator es el líder. Sí, sí, Cator manda. Sé que es poco creíble, pero es así. Le dejamos creer que manda, pero en realidad no manda. No, a ver, es un buen líder, ¿eh? Dentro de lo que cabe es buen líder. Poco perezosín, pero es bueno. Así que... Si queréis uniros, habláis con Cator y él os mete. Dice, pero Tito, ¿cómo hablamos con Cator? Bueno, pues... Es un... Es un personaje que es un hombre lobo. Que se llama Cator, que está en Exodar. Tampoco es muy difícil de encontrar. A ver, aquí lo tengo... A ver si lo tenéis... No, no está aquí un... No, no está. Y tampoco me voy a poner a buscarlo, así que... ¡Uh! ¡Cuánta sangre de demonio! Parece que esto va a ser rápido. O sea, que nos vamos a hacer una caminata enorme para algo que es rápido. Perfecto. O sea, muy bien. Optimismo. ¡Ay, señor! Ya... Y ahora otra vez a la sede. De clase. O sea, después de esto otra vez a la sede. O sea... Se puede ser más coño, ¿no? Esto y por hacer es un corte, de verdad. Nada. Otra sangre brill... Sangre brill... Es una sangre brill... Es una sangre brill... Últimamente no sé hablar. No sé por qué me estoy trabando cada vez más. Y debería ser al revés, ¿no? Cada vez tienes más experiencia y cada vez te deberías trabar menos, ¿no? No sé. Bueno. Mientras no moleste a nadie, tampoco importa. Intentaré mejorarlo de todas formas porque no quiero trabarme cada dos por tres, pero... Es raro. ¡Hala! Pues aquí os hago un corte porque no quiero que me veáis volver otra vez. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. De nuevo, de nuevo en este nuevo sitio. ¡Tachán! Menuda... Menuda cadena de palabras. Y ahora, ¿a dónde nos llevas? Destruye el colgante, vale. Podremos destruir el colgante aquí, ¿no? Sí, gracias. Ahora. ¿Vale? Colgante roto. ¿Fuiste tú? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Lo siento, Delas. Sé que no puedo pedir que me perdones, pero necesito tu ayuda. A ver. Se viene el siguiente corte. Pues eso. Siguiente corte hasta que lleguemos hasta allí. Vale. Nos vemos ahora. Bueno, pues aquí volvemos otra vez, volviendo del mismo sitio donde empezamos. Ya no sé si tiene sentido lo que digo o lo que pienso. Ya, ya, ya. Son demasiados cortes. Bueno. Vamos a ir aquí a matar gente. Que eso sí lo entiendo. Es algo fácil de entender. Coges. Coges el cuchillito. Pones la parte de la punta hacia el enemigo. Y estiras el brazo. Es fácil de entender. Eso es sencillo. En cambio, el tener que ir haciendo cortes. Porque el tiempo y el espacio se distorsionan en el mundo de YouTube. Ya que mientras yo me muevo, para vosotros no pasa el tiempo. En cambio, para mí si pasa el tiempo, es mucho más complejo. Se me está yendo cada vez más la pinza. No voy a sobrevivir a esto, chicos. Yo creo que de YouTube voy para el psicólogo. Para el psiquiátrico más bien. Voy a grabaros desde allí los vídeos. Vale, vamos a matar a estos. Y a estos, ¿qué les tengo que hacer exactamente? O sea, tengo una luz imbuye de no sé qué, no sé cuántos. Tu luz sagrada. Vale. Pero eso, ¿cómo tenemos que hacerlo? No puedes hacer eso en movimiento. Pero lo que no entiendo es cómo lo tenemos que hacer. Espíritus liberados. Vale, tenemos que coger a este espíritu y reventarle. Ah, es con esto. Vale. Ah, purificamos los espíritus. Vale, 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 vale. Sé bendecida por la luz. Sé bendecido por la luz. Sé bendecido por la luz. Bueno, esta misión es fácil. Sé bendecida por mi martillo. Es que guardo un martillo en el bolsillo para ocasiones especiales. Sé bendecido por la luz. Sé bendecida por la luz. Nos faltan dos. Bendícete por la luz. No, que a lo mejor se ha bendecido por la luz. Ve hacia la luz. No, a ver. Ve hacia la luz. No, ve hacia la luz. Pues ya está. Lo siento, tú te quedas sin ir hacia la luz. Me he quedado sin cargas. Tú mueres de forma clásica. ¿Qué ensayo tiene esta chica? Con pegarle a los cadáveres, de verdad. No, por Dios. Otra vez a la sed de los paladines. No. ¿Por qué, señor? ¿Por qué a mí? A ver, ¿dónde tenemos que entrar? Sí, a los paladines. Pues nada, chicos. Siguiente corte. Esto va a ser una gracia tener que editarlo a estas horas. Mirar la hora que es. Y pensar que yo ahora no me tengo que acostar. Tengo que editar. Subir. Y después irme a dormir. Y mañana tengo que madrugar. Va a ser, vamos, divertidísimo. Bien. Y aquí estamos. Y parece que por fin nos dan a nuestro querido... Bueno, pues... Siguiente ayudante. Ya tenemos otro siguiente ayudante. Sí, que tengo muchas explicaciones. Así es, tío. Pero al menos... Esto es un primer paso. Bueno, parece que tenemos un fantasma que vendió a su familia a la legión como aliado paladín. No veo que tiene de malo. Seguro que a alguien le encuentra algo de malo. Vais a tardar poco. Vale, tenemos otro nivel de arma. Y... Y vamos a hacer una cosita para tenerlo presente. Esto. Mostrar en mochila. No tenemos demasiadas. Es importante tener muchas de esas. Ahora vais a entender por qué. Hay una misión que nos pide tener muchas de esas. No sé si van a ser suficientes las que llevamos. Bueno, vamos a la siguiente misión. Que ya tendría que haber salido. Campeones del ocaso. Bueno... Vale... Podría haber hecho un corte y... Sí, bueno, ya. Pero no. Perezo. O sea, normalmente no me molesta hacer los cortes. No lo suelo hacer porque, bueno... Tampoco lo suelo ver necesario. Yo me enrollo y... Y... Y ya está. Así que... No suelo ver necesario el hacer cortes. Pero... Pero en este caso tener que editar a la hora que es... Da perecilla. Da perecilla. Ay... Pero bueno. Vamos a ver. Puedes ir más lento, eh, dragón. No hace falta que cojas velocidad. Vamos. Rápido. Venga, campeón. Tú puedes. Mira, ya me harté. A la porra. Pelotito, que te vas a morir. Que no, que soy un palo. ¿Ves? No me muero. Menos mal. Creí que me había equivocado de pompa. Vale, ahora tendría que saltar la siguiente misión. Fragmentos encontrados. Oh, mira, tenemos justos. Vale, pues ya está. Hemos hecho la siguiente misión. Ameanza de la legión balsara, ¿no? Ahora tenemos que hacer la venida. Oh. Bueno, chicos. Pues os voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Sé que ha sido corto, pero es que la siguiente misión no la podemos hacer ahora. Por mucho que yo me empeñe, es imposible hacer la obra. Lo que sí vamos a hacer es comprar cierto objeto que estaba por aquí. Aquí está. A ver qué nos da, porque esta nos da una serie de apariencias nuevas. A ver qué apariencias nos ha dado. Estos martillitos de mazas de una mano. Estos escuditos de escuditos. Estos escuditos de... O sea, estos martillitos de martillitos. Y ya está. O sea, solo nos han dado martillos y escudos. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Likes ha sido así. Compartir por redes sociales o por donde nos dé la gana. Darle a la campanita que al parecer es necesario. Y perdonar que haya sido tan corto. Intentaré que el próximo sea más largo. Pero es que la misión que me pide ahora es completamente imposible hacerla ahora. Así que no os voy a hacer perder el tiempo viendo nada. Este vídeo se queda más corto y ya está. Vale, adiós.